El 11 de septiembre de 1955, Juan Manuel Fangio lograba el tercero de sus cinco títulos mundiales de Fórmula 1. Un mes después, en el Hipódromo de San Isidro, se corría la 65ª edición del Gran Premio Jockey Club, y Tatán se adjudicaba la prueba más antigua del Tour de Argentina. Aquel año, Fangio brillaba en los autódromos del mundo, y Tatán lo hacía en San Isidro. El sábado 14 de octubre, venía el Hipódromo de San Isidro a vivir la carrera más antigua del Tour de Argentina.